Este es el YouTube Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Gio Y en esta ocasión, aparte de tener a mi bella gata peluda aquí Vengo a hablar acerca de algunas dudas que siempre ustedes me están consultando Son tres Uno sería el tema de cómo conseguir réplicas Si es que es legal, si es que se necesita algún permiso o no Creo que lo voy a dejar al tiro en el piso porque siempre me distrae Me gusta su cola, es como un plumero ¿Ya ven qué estaba yo? Ah, sí, el primer punto es que cómo se pueden conseguir las réplicas de Airsoft Si es que necesitas algún permiso o algo así para poder tenerlas O para poder comprarlas Y la respuesta es que no No lo necesitas porque prácticamente son juguetes Son lo mismo que esto, que las pistolas de feria Esta que pueden ver aquí Esta pequeña cosita Es básicamente una pistola de Airsoft Pero muy barata y de muy mala calidad De hecho, uno puede ir a jugar Airsoft con estas pistolas Que se compran en la feria, en los chinos Esta puede jugar perfectamente Aunque de repente no funcionan De hecho, la última partida que jugué fue con esta Y funcionó muy como las hueás Pero sí pude jugar con ella De hecho, hice algunas cuantas bajas Y fue bastante divertido Y esas que están acá Son lo mismo, pero son más caras Y de mejor calidad Claramente no van a andar echándose a perder la mitad de la partida Bueno, en algunos casos sí Pero son hechos puntuales Pero estas, como les digo No necesitan un permiso No lo necesitan Son juguetes Al menos acá en Chile No lo necesitan Repito, esto lo estoy diciendo Para el país de acá de Chile En España parece que sí Se necesita un permiso para andar con ellas Pero acá se siguen considerando juguetes Así que no tienen ningún impedimento Puede ser menor de edad Puede ser mayor de edad Puedes ir a una tienda de Airsoft Y comprar una réplica de Airsoft Sin ningún problema Solamente tienes que tener el dinero Y listo Ahora estas, claramente No las puedes estar llevando en la calle Así como así Porque la gente no sabe que son juguetes Porque se ven iguales a las de verdad Por dentro ya es completamente distinto Son juguetes que disparan balinas plásticos Y no pueden matar a nada Ni a nadie, ¿ok? Pero como les decía Si van a la calle Y andan con eso mostrándole A la gente se puede asustar Y pueden llamar a los Paco Al carabineros A la Yuta Y pueden hacer que ellos Vayan a arrestarlos Alguna cosa Por andar haciendo disturbios Porque si los pueden arrestar Por disturbios Por andar asustando a la gente Así que si van a estar transportando Réplicas de Airsoft Por favor Que sean en bolsos Que no se nota Que andan con una cosa Que parece arma, ¿ok? Se requiere un poquito de inteligencia Nomás para pensar De que no es bueno Andar asustando a la gente Con cosas Que cosas que parezcan armas de verdad Ya digamos que eres Alguien estúpido Porque esto solamente Daría a alguien estúpido Que vas a la casa de un vecino O algo así Y se te ocurre No sé No sé Llevas esta pistola de Airsoft Se ve completamente real Que es metálica Buenas terminaciones Él no tendría como cresta Saber que esta pistola Es falsa Así que fácilmente Si vas a su casa Y lo asustas Porque eres hueón Él fácilmente Ya digamos Él sí tiene un arma de verdad O te podrás llevar a un gran susto O que te lleven preso Por idiota Y bueno Ya aclarado el punto de la legalidad El segundo punto a tratar Sería Si es que necesitas estar Completamente equipado Para poder ir a jugar Airsoft Ustedes habrán visto Algunos videos En los cuales aparezco Con chaleco táctico Así como muy cubierto Con ropa de camuflaje Con casco Con pantalones tácticos Con botas Y todas esas cosas Y no es necesario Jugar con eso Sinceramente Yo la mayoría del tiempo Que voy a jugar Airsoft Porque ustedes no me ven Cuando estoy jugando O sea Ahora por ejemplo Ahí estoy con un traje de lechuga Que cuando de repente Me da las ganas De jugar Para camuflarme Para creerme un poquito Más el cuento Pero casi siempre voy a jugar Muy ligero Como con ropa normal Cosas como esta Una polera Un pantalón Que sea ligero Y zapatillas Y me pongo lentes De seguridad Y listo Porque lo único que necesitas Para poder jugar Lo único que necesitas Para poder jugar Airsoft Son lentes de seguridad Es lo único Que sí o sí Te piden Para poder jugar Airsoft Por el tema De que no le llegue Ningún balín a tus ojos Porque tus ojos Son muy delicados Si les llega un balín Podrías quedar Con graves secuelas Podrías perder un ojo Tal vez Quedar semi-ciego Tuerto Si es que te llega Solamente en un ojo Ahora sí Tienes muy mala suerte Te pueden llegar a los dos Pero el punto Es que tienes que proteger Tus ojos Eso básicamente Puedes jugar Completamente desnudo No es que esté incitando A que lo hagan Pero siempre que tengas Tus lentes De seguridad Para protegerte Claramente Pero ya la mayoría La gente va con temas De chaleco De camuflaje Para hacerse más El puento Y también El chaleco Que sirve mucho Para protegerte Esta parte de acá Porque los balines Duelen Y duelen mucho Ok Ahora no son capaces De matarte Ni nada así Pero de que duelen Duelen De hecho Si te pegan muy de cerca Te pueden dejar Una que otra herida Pero nada grave Ok Nada grave Así que no No necesitas Equipamiento Completo Para poder jugar Airsoft Solamente lentes Y probablemente Una que otra cancha Te pida una mascarilla metálica Que eso también Es para proteger tus dientes Porque igual Un balín Se te llega directo al diente Digamos que está sonriendo En medio de la partida Así Te diste la vida Disparándole al mundo Y te disparan Y A un diente Y se te quiebra Y algunas canchas Prefieren evitar eso Y exigen también Que andes con mascarilla Así que Se podría decir Que las dos cosas obligatorias Son los lentes Si o si Y Lo que es casi siempre obligatorio Es andar con mascarilla Ahora Si estás sin mascarilla Ya es cosa tuya Es Ya responsabilidad tuya Si es que te llega algún impacto En la cara Y a los lentes Eso si que no Permiten sacárselos O sea quien se lo saca Usualmente Te castigan Y te sacan de la cancha Y finalmente El tercer punto Sería Acerca de la edad Si eres muy pequeño O no Porque muchos me preguntan Si es que es necesario Ser mayor de 18 años Para poder jugar Airsoft Y en realidad Es que No No es necesario Puede ser menor de edad Y puedes ir perfectamente De hecho en la cancha De Airsoft CQB Concepción Se permite ir a jugar Siendo menor de edad Siempre y cuando Lleves a alguien Que se haga cargo de ti Por el tema de que Si te pasa algo Si te caes No se Alguna cosa Esa persona Se encargue de ti No el resto De los que están ahí Básicamente es eso No hay ninguna regla No hay ninguna regla Que evite Que tú juegues Siendo menor de edad Hay reglas Dentro de cada cancha Que dentro de cada cancha Van variando Por ejemplo Digamos que en la cancha Airsoft CQB Concepción Si se permiten Los menores de edad Pero hay otras canchas Que seguramente No lo permiten Ahora si van a empezar A escribir Yo Dime las canchas En las cuales Si puedo jugar No lo sé No les voy a responder Búsquenlo ustedes En Google Google sabe más que yo Ok Internet Para algo existe Es fácil ok Y básicamente Esas son las dudas Que siempre me están Dejando en los comentarios Así que Espero que les haya gustado Mucho este video Y recuerden Que si quieren ir a jugar A la cancha Airsoft CQB Concepción Que es una muy bella cancha Y muy sexy En la cual se pasa muy bien Pueden ir a los videos Que digamos Ya este mismo video Que están viendo aquí Vayan a la descripción De este video A la descripción Están todos los links Todos Siempre me están preguntando Cómo crees que se va a jugar O todas esas cosas Yo en todos los videos En todos los videos Les digo que si pueden Les doy todos los datos Pero ninguno Llega hasta el final Que ya cuando empieza el ending Todos se van Y nadie escucha Todos los datos importantes Que les tengo que decir Pero el punto es Que si quieren ir a la cancha En la descripción Va a estar el link Para que vayan Vean la cancha Los contactos Para poder comunicarse con ellos También ahora están vendiendo Réplicas, equipamiento Y todo eso Así que también les voy a dejar El link de la versión Tienda de la cancha Ok Ahí pueden jugar Y también pueden comprar Bellas cositas Para poder jugar Como esta bella pistola Que están viendo aquí Esta pistola Esta pistola Esta pistola la compré En la cancha de Arts of CQB Concepción Esta belleza Que están viendo aquí Que creo que nos están Enfocando Enfoca carajo Ahí enfocó Muy bien Esta bella pistola Que están viendo En este momento La compré en la cancha De Arts of CQB Concepción Y no tiene gas Así tenía No le había pasado el tiro ¿Ven? Hermosísima Incluso hace el efecto De que cuando no tiene ningún tiro El carril se queda atrás Si exacto Ahora estoy sin ningún tiro Por si acaso No sería tan idiota De andar disparando Acá dentro de mi pieza Porque podrían rebotar Y podrían llegar A mi bella pantalla Y no quiero que se muera Así que ahora estoy disparando Solamente con aire Esta pistola Equipamiento Ropa Etcétera La pueden comprar En la cancha De Arts of CQB Concepción Así que eso Vayan y Échenle un vistazo Que es bello Muy bello Y eso Se cuiden mucho Y nos veremos Hasta la próxima ¿Ok? Se cuiden mucho Y sean responsables Y respeten A todos los seres vivos Y alimenten animalitos En la calle ¿Ok? Y haganles cariño de paso Y bueno gente bella Ese ha sido El video de hoy Si les ha gustado Por favor Suscríbanse Denle like Y compartan Con todos sus amigos Y seres vivos Aquí como siempre Dejo unos bellos Saludos a toda Aquella gente Que siempre está comentando Y dejando su buena vibra Y apoyo al canal Que por cierto Ya estamos en los 127 No 227 mil Suscriptores Espérense La última vez También pasó lo mismo No me acuerdo En cuántos vamos Vamos en Oh no Acabamos de pasar A 228 mil 27 Suscriptores Ay que bello Estoy un poquito enfermo Yo cacho que se notó Con la mini tos Que me dio en ese momento Pero no importa Esto hace que se me pase Porque me ha hecho muy feliz Así que Próxima meta 129 mil Suscriptores Y agradecer también A las bellas tiendas Auspiciadoras Las cuales son Tactical X-Men Que si compran En ella Tendrán un 8% De descuento Con el código De Geo Airsoft En todo lo que compren Y también Agradecer a la bella Cancha de Airsoft CQB Concepción Que pueden Ir a ella Y no importa Que edad tengan Ni tampoco Si es que No tienen equipo Porque pueden Arrendar su equipo Allá Voy a dejar Los links En la descripción De este video Así que Vayan Y ojen Si es que Queren más Información Ok Eso Soy Geo Nos veremos Hasta la próxima Bye bye